buenos días buenos días amigos amigas que miran este canal del cartilla así que buenos días les damos verdad gracias a dios aquí estamos un día más de vida que nuestro señor jesucristo nos da nos regala ahora este y aquí estamos para hacer otra piñata de siete picos la chaparrita les va a explicar el cómo hacer esta piñata preciosa navideña así es amigas amigos pues seguimos haciendo las piñatas seguimos mostrándole cada día la piñata que vamos haciendo si es diferente se las estamos queriendo mostrar pues para que vayan viendo la variedad que podemos hacer esta piñata es de siete conos es de 7 yo le puse uno diferente en cada en cada cono para que pues para que se vea más más llamativa la piñata hay diferentes maneras de hacerla pero este es el modo que a mí me gusta esta piñata la vamos a hacer vamos a utilizar el metálico y vamos a utilizar también papel china esta piñata va a quedar muy muy bonita y a la hora de que usted la ponga por en su casa va a llamar demasiado demasiado la atención entonces hay que echarle ganas hay que ponerle lo que tenemos que hacer ganas y vamos a iniciar poniéndole el pétalo a nuestra piñata este hay que iniciar el día con todo con todo porque el día este se va y este día ya no va a regresar amigos así es que lo que alcanzamos a hacer lograr hacer en este día pues hay que aprovecharlo hacerlo a lo máximo aprovechar a lo máximo este día gracias a dios amanecido más aliviado de ahí andamos ya gracias a dios le vamos a poner el china alrededor de cada cada cono le vamos a estar poniendo el china así es de verdad se va a ver bien bonito estas tiendas que eran muy bonitas estas noches buenas si de todo hay gracias a dios hay variedad que la gente llegue y que pues le podamos mostrar hay de todo gracias a dios es la calidad de la piñata también la que estamos cobrando y el tiempo también gracias y otra de las cosas también que veo yo no sé ver a cada quien va que esas que hacen de papel chinita es así como que de tradición ya ya muy pasa de moda estamos actualizando y está la verdad no porque la chaparita las hace pero es mucha la diferencia que hay en ese tipo de piñatas que hacen mira gracias el cono va a quedarnos de esta manera mira ya que lo pongamos entonces le va a dar mucho más vista mucho más tamaño mira bonita le va a dar mucho mucho más que llame la atención nuestra piñata que es lo que nosotros queremos que cada piñata que nosotros vendamos pues se vea bonita que se vea agradable porque recuerden que de la vista dice un dicho nace el amor entonces eso es lo que queremos con nuestras piñatas que la gente vea como las podemos elaborar me están preguntando también amigas que si como yo agarro el papel el papel vamos a agarrar de esta manera con estos dos dedos vamos a meternos aquí sujetamos nuestra nuestro pétalo y lo que vamos a hacer es a la hora de estar aquí estirarlo y ahí nos va a quedar bien aquí queda pegado con el dedo nosotros vamos a hacer la función de pegar el pétalo para que no estén batallando nuestras amigas y nuestros amigos esa es la manera esa es la forma como yo trabajo como cada año estoy trabajando la piñata miren así lo ponemos y lo abrimos a la hora de que ya estamos aquí abrimos los dedos y es lo que lo vamos a pegar así para que no batallen no estén batallando con esta piñata garcía va a quedar bien bien preciosa esta de todos los colores también muy bonitas si muy bonitas muy hermosas vamos a poner silicón a la pistola porque se le estaba acabando el silicón vamos a dar la vuelta esta piñata la vamos a estar mareando porque la vamos a dar muchas vueltas para que quede bien bien el material aplicado se marea la piñata se marea tú una de dos una de dos pero va a quedar el resultado hermoso ahí está ahí va ves que bonito va quedando si va quedando bonita así es que le va a dar mucha mucha vista a la pétalo le voy a ponerle lo más que podamos para no batallar ahora le vamos a poner el verde el verde ahora me voy a chiquear porque tengo varios tonos de verde a mi me parece a ver a este le queda mejor vamos a la carrera amigas y amigos porque mañana es la fiesta de mi nieta y andamos todos a la carrera aquí en la casa esta piñata ahora le vamos a poner el color rojo aquí le vamos a poner el rojo alrededor hay que poner el licor y luego el papel rojo para nuestra piñata esta piñata se hace rapidito teniendo todo como siempre les he dicho listo esta piñata yo cuando hago un video normalmente tardo un poco más de lo normal porque me enfoco un poquito más pero cuando no estoy haciendo el video amigas esta piñata en 10 minutos queda lista porque porque no estoy explicando pues entonces yo me concentro y me enfoco y me enfoco y ni quien me alcance así es hay que mandar salud a todas las personas que nos están apoyando muchas gracias mil bendiciones les agradezco mucho mucho sus buenos deseos sus comentarios les agradecemos todo todo este gran apoyo que nos brindan García porque es muy bonito esto así es claro que sí que nos sigan apoyando en todos los videos aunque no hagas niñetas que nos sigan apoyando mira aquí está el rojo como ves ahí vamos ahora vamos a poner el amarillo esto es esto tiene que hacer rapidísimo García gracias a Dios amaneció bien y le dije préstame si acaso 20 minutos de tu tiempo le dije para trabajar también en un video como no chaparrita dijo tú alista todo y me hablas donde ya esté lista y nos arrancamos me dijo así es no sabía falta hacer la comida ahorita lojito a ver qué hacemos de comida también porque pues ya se hizo tarde queríamos hacer el hueso con frijolito pero no ya no se fue un muchachito de liguera me regaló un costalito de frijol así es gracias a mi compita ahí es cliente mío un plebio un costal como de 30 kilos llegó me dijo García me dijo te gusta el frijolito claro mija con eso me creí le dije entonces aquí ya no le gusta el frijolito te traigo un costalito aquí me dijo bájelo le dije sí muy bonito el frijol nuevecito sí se coce bien rápido mira ya terminamos el amarillo me quiero mostrar el amarillo también dale ahí va el amarillo falta el rosa y el azul y prácticamente estamos a un 50% García así es gracias a dios cuando ya tenemos todo listo esto es rápido no hay que estar batallando por nada porque las ganas las queremos de trabajar de salir adelante y pues eso es lo importante así es yo traigo la idea de hacer las hamburguesas de camarón pero no has podido ya ves que dos días tirados me la lleve gracias a dios hoy me levanté y la chaparita me dice pues que que pues ya era tarde no es que el día que hay que que podemos estar que estamos un domingo la madre primera ante dios sí que podamos estar más tranquilos porque si se lleva tiempo y aparte de tiempo y más que las quiero sean abrazos claro algo bien claro esta llegando la gente y preguntan por las piñatas ahorita les muestro la jumbo García que hice andale hice una jumbo amigos anoche que me quedo bien bien bonita están estaba viendo me mandaron decir una señora que es piñatera de aquí de los mochis de años que tiene un negocio muy reconocido que mi hija le platico que yo las piñatas porque fue comprarle una una muñeca de princesa de la peach para mi nieta y le platico que yo hacía piñatas ahí esta el rosa mira dale entonces le pregunto que si en cuanto yo daba la piñata a jumbo porque ella tenia una jumbo allá afuera la señora la da en 1200 pesos dale y le dijo uy mi mamá tiene unas piñatas y ya le mostro el le mostro ahí lo hacía la foto la foto y le dijo y en cuanto le da tu mamá esa hermosura de piñatas en 1700 pesos y me mando regañar que la doy muy barata que estoy regalando mi trabajo porque esa piñata que yo hice es mucho mas bonita que la que hace ella no voy a decir el lugar porque pues por respeto a la señora pero me mando a decir eso y otra cosa le pidió el numero a mi hija por si ocupa comprarle a mi para vender la sella de grano pues es que es la aquí donde nosotros vivimos es un sector pues que no hay tanto movimiento y pues asi se me hace justo a mi tambien para las personas verdad cada quien es muy respetable muy respetable para mi se me hace un precio justo para venderlas todas gracias mira dale simplemente asi ya se ve bonito de bonita le ponenle ahora lo demas ahora le vamos a poner en la parte de la panza que yo le llamo la piñata le vamos a poner color plateado plateada o dorada va a ser combinada con con también con metal plata plata le queda mejor si plata asi toda plateada le voy a llamar mucho mas de atención porque se van a reflejar los colores vamos a hacer color plata vamos a cortar nuestro papel metálico el papel metálico este no tiene medida vamos a cortarlo como nosotros queramos como creamos que les va a quedar bien esa es la medida este es papel común con el que envuelven regalos envoltura para regalos el papel el papel metálico yo no uso medidas amigas y amigos cuando ya ustedes empiecen ya que tengan mas práctica no van a ocupar medidas porque ustedes ya van a tener calculado todo el trabajo que van a hacer la verdad García y asi es asi suceden todos los negocios ya que nosotros nos enfoquemos un poquito mas ya nos vamos a batallar ahora vamos a poner silicón a nuestra panza de nuestra piñata de esta manera vamos a poner silicón y empezamos a pegar este papel nomas lo agarramos asi lo vamos pegando aqui como esta caliente el papel solo va a irse acomodando a la forma y va a ir cubriendo la panza de la piñata García de esta manera se va a ir cubriendo toda toda nuestra piñata vamos buscándole donde queda el silicón lo pegamos esta piñata llama mucho mucho la atencion esta la van a ver cuando quedamos que terminada que hermosa nos va a quedar el García ahorita va a mandar unos saluditos García va muy bien andamos como locos buscando los lentes porque el García no mira muy bien y encontramos los lentes los buscamos por toda la casa porque comúnmente no usa lentes para leer pero como nosotros ya estamos intentando que el leyera y no lo logro pues dije vamos buscándolo los lentes para que leas bien ya y sabes como acaba? va quedando muy muy bien va quedando en parejita y el plateado le da mucha vista porque es como un reflejo así así es donde tiene los saludos para mientras tu vas pegando yo voy dando los saludos porque asi la vamos aventajando estos saludos son del video anterior muy bien que estamos muy agradecidos por la gente que nos manda sus comentarios que se toma la molestia García de tomar su celular para pues darnos su opinión dedicarnos un tiempecito de lo que Dios les da a ellos va? comparten el tiempo así es le vas a ir dando hacia arriba y vas a irlos leyendo si vas a poder a ver si aparta a ver si aparta no es una biblia esta no pues son son los comentarios de nuestros amigos muy bien tu déjale ahí yo aquí le tu vaya arreglate las inventate como lo vas a hacer a ver yo es lo mio y tu es lo tuyo si vas a poder? si ok bien bien chafuerte entonces aquí este vamos a leer este los comentarios que te han mandado verdad? así es muy agradecido no se si tuviste tiempo de contestar lo contestaste anoche? no pero todos los leí dice aquí este la verdad Yané dice como te ayuda el García ah pues ya ven pues le ayudo y lo principal dice que sabe cocinar no pues claro por eso me carté con él jajajaja así es también me hice cocinar dice así es que así es que nos manda muchas bendiciones claro que si muchas gracias pero aquí es Ramona a cohesi será? si ok si claro que si apenas ayer terminé mi primera piñata dice con diferentes técnicas entre lo que ustedes me han enseñado y otros videos dice puede ser una piñata de noche buena claro que si miren aquí ya la ya la pudo hacer ah ya la pudo hacer? ajá puede? ah pude dice pude? fíjate dice pude ah ok si si cierto pude hacer cierto? puede las piñatas así están miren las chapatas ya la hizo? que bueno que usted ya la hizo ahora que pudo hacerla ah que bueno hija y que bueno que pues esté sirviendo de algo verdad? lo que nosotros estamos haciendo así es si es da mucho gusto así es que bueno no? pues si hay más pero pues dale para arriba así despacio es que García es antitecnología amigos no yo los teléfonos amigos es que no le picas aquí lo más le vas a hacer así yo la verdad no uso teléfono porque la verdad no 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 yo sé que si uso un teléfono ya me voy a enfocar como los demás y no tiene caso y no tiene caso así es la otra chaparrita la otra chaparrita ya dale dice la flora atorga ok si vas a salir man te quedo muy bonita la piñata de flor de nochebuena chaparrita para esa gripa esa tienes que hacer un té de jengible jengible y ponerle limón dicen que es muy bueno y pues saluditos saluditos dice la señora verdad amén ya te lo tomaste ya anoche lo tomé muchas gracias por la receta amiga viste la chaparrita pues ya parece que así con canela tiene miel, canela, limón el té así es dice muy muy bonita la piñata dice todas las piñatas están muy bonitas chaparrita dice la señora es para maria rey así es claro que así también o reyes o reyes o reyes algo así no creas si no veo muy bien con los lentes entonces tampoco dice saludos y bendiciones desde puerto rico desde los muchos de sinaloa mi amigo mi hermano caraballo un saludo un abrazo mi amigo dios bendiga su vida en su camino donde quiera que ande que esté bendecido por el espíritu de dios ánimo échale ganas así es así es chaparrita y hay más a ver aviéntate dice hola chaparrita y garcía saben que nuestros deseos son de tu corazón ay 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 que bueno igual los de nosotros así es claro que sí y la invitación dice sigue en pie dice nos daría mucho gusto en tenerlos por acá vámonos en Tijuana ustedes son de Tijuana ellos la familia Lomelín la familia Lomelín un saludote un abrazo para todos la familia ahí en Tijuana ahí viene el nombre del señor su esposo ahí dice sí claro que sí claro que sí un abrazo para todos verdad ahí dice el nombre hacia abajo ya dice el nombre de ellos no no dice aquí sí muy bien dice buenas noches chaparrita señor García dice se oye muy cansados y que se recupere no sí claro ahí andamos muy cansados no hay chaparras así es andamos cansados teníamos 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 días cansados y la verdad este hoy amanecimos ya más más con más ánimo más más saludables sí sí también Dios bendice su propia recuperación saludos chaparrita desde el Tatepec del Estado de México pues muchas gracias para María María Rey Saga muchas gracias gracias por sus buenos deseos pues aquí vamos poco a poco recuperando la la salud y les pedimos pues sus oraciones donde nos lleven a sus oraciones ahí en García para que se restablezca al 100 porque tiene mucho mucho trabajo y pues se se atrasa se enferma y se atrasa y pues hay cuentas que pagar que Dios lo ayude para salir adelante porque nosotros vivimos de renta y no podemos pues tenemos que salir adelante García si claro sinceramente con la mano de Dios la ayuda de Dios y pues trabajando duro así es con feto es posible si trabajando duro García sin pagar entonces esos son los detalles que hay en la mañana le estaba diciendo un amigo que es doctora García le dice García ¿y por qué no te operas? le digo pues la verdad el detalle no es que tenga miedo a la operación le digo simplemente que pues la cantidad de dinero que se requiere para su operación pues no es poca y pues ahorita la verdad no cuenta con seguro social entonces pues estamos en la mano de Dios poniendo todo esto pues si es la voluntad de Dios que él se alivie pues se va a aliviar y pues si no hay que empezar a buscar la manera de cómo los recursos y todo para que supere García porque él necesita estar bien porque pues aparte de todo no es nomas por el trabajo sino por su salud que él se sienta bien que él se sienta a gusto claro así es entonces vamos aquí ya García ves que platicando platicando se va y ahí vamos ahí vamos también para Rosa Cortés buenos días amiga amiguita García me da gusto que ya este mejor saludo desde Urbapa, Michoacán me encanta su trabajo una pregunta el papel metálico pega mejor con silicón frío o caliente pues el papel metálico yo lo pego con cinta tape con cinta normal con ese lo pego yo miren con esta cinta pego los conos yo no uso silicón porque el silicón pues el frío va a tardar en secar y el caliente va a derretir el papel metálico entonces yo uso el la cinta lo envuelvo bien nada más eso es lo que yo uso mira para que usted sepa y que pues puede calarle a ver como le funciona verdad García así es esa es una opción nada más ya una vez este haciéndolo una una vez ya agarrando práctica ya como sea lo va a pegar si Marisela Álvarez dice buenas noches señora chaparrita con usted iniciaré mi proyecto de piñatas gracias a ustedes estoy aprendiendo agradezco mucho por compartir Dios que Dios los bendiga y toda su familia soy de Perú ah de Perú García bueno vámonos bendiciones hasta Perú dice de Perú Tacna dice Tacna entonces yo creo que es la ciudad entonces veo sus videos pues ánimo muchas gracias un saludo hasta Perú un abrazote gracias gracias por ver nuestros videos y ojalá ojalá que si le sirva de algo lo poco que nosotros sabemos hacer muy bien lo poco lo que le vamos a cobrar es que ahí pida por nosotros adiós que las oraciones que nos vaya bien que nos lleven a sus oraciones así es García claro que si y este ella es de Perú dice gracias por todos sus videos que pronto se recuperen Guadalupe eh Guadalupe Elba o algo así dice bien es que pónganme el nombre cuando quieran cuando me manden su comentario para cuando yo lo lea pues lo pueda poner porque a veces viene el nombre de la cuenta y no se no se viene muy bien no así es no pues muchas gracias a toda mi gente de Perú a toda la gente un abrazote mil bendiciones para todos ustedes dice que te recuperes completamente chaparrito te hizo otro mensaje pues muchas gracias ahí vamos ahí vamos poco a poco la salud se va restableciendo eh va obrando Dios en nosotros ¿verdad? cada día cada día cada momento hay que darle gracias por eso mira gracias ves como hacemos haciendo las dos en uno ah si así es dice otro comentario dice hermosas sus piñatas me gusta mirarla es que usted es muy trabajadora un saludo de Nayarit pues muchas gracias gracias yo como tengo ganas de ir a Nayarit que barba es muy bonito ah si yo miré unas fotos de unos hermanos de nuestra congregación de una playa que se llama Sayulita algo así y unas fotos hermosas la verdad que chula García que terminando la temporada de piñatas ese fuera el regalo y fíjate que nosotros somos muy decidiosos porque si hemos tenido tiempo y la manera de ir no hemos ido porque pues la verdad y ah si pues es que por una cosa por otra pero si no si me gustaría como no ir a conocer todo eso todo eso dice otro otro mensaje dice soy originaria de los hola chaparrita soy originaria de los mochis dice me encanta tu manera de trabajar las piñatas te quedan muy bonitas muchas gracias 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 así es amiga aquí en los mochis usted sabe bien lo sabe que aquí en los mochis hacemos cosas buenas si no es verdad claro que si hacemos lo que podemos lo que podemos lo que podemos claro que si lo que podemos hacer es lo que hacemos así es así es a ver dice Mari Campumes primero Dios que se recuperen pronto les mando un saludo desde Texcoco gracias Mari pues muchas gracias muy agradecido por sus buenos deseos y pues ánimo síganos apoyando verdad García claro que si allá de Cuernavaca desde todos sus lados que hay muchas personas que miran los videos de Chiapas también dice que bueno que ya van saliendo del resfriado chaparrita se vieron bien las barbitas combinadas de esas piñatas que hiciste me imaginé que le ibas a poner verde y rojo si pensé la verdad amiga si pensé pero dije después ay como que me dio flojera la verdad pero si pensé no hacerlo así como dice usted es una muy buena opción sí gracias a dios la chaparrita pues ya van yendo del resfriado lo mío pues ojalá hubiera sido resfriado pues aquí está pero lo mío es interno es más difícil y más difícil y pero pues yo tengo fe en que ay pronto primeramente Dios me voy a recuperar si así es García dice ah dice tienes un buen ayudante saluditos desde Nicaragua yo tengo mucho de seguir su página muchas gracias un saludo desde Nicaragua también mil mil bendiciones a todas las personas que como les decimos se toman la molestia de apoyarnos de de mirarnos pues mil bendiciones que que sean bendecidos que su familia su casa sea bendecida les sea mucho mejor así es hay que ayudarle a la chaparrita así es este no les salieron buenas las albónicas cuidado no las albónicas no están bien buenas no están bien buenas en algo me di cuenta García que que estaba resfriado porque me sentía mal pero el sabor estaba mal ah no claro dije yo quiere decir que es resfriado normal porque el sabor estaba buenísimo no yo las comidas amigos amigas este por la gracia de Dios todo se lo debo a Dios eso Dios me ha enseñado a hacer todo eso yo no ando que probando que que voy a hacer que no no yo le he hecho lo que va a llevar y vámonos a comer y y rapidito y si fíjense que me salen muy ricas y se quedó hermosa la piñata dice saludos desde Torreón gracias gracias pues mis bendiciones hasta Torreón, Coahuila que era chulada también para allá como todo es que México tiene unos estados muy bonitos la verdad todo si no conozco mucho Chihuahua más que en la tele se ve bonito y es que en realidad lo que yo conozco y aquí para allá como dijo Juanito es Tijuana y para allá más para allá yo hace que fui a fui a Chihuahua hace como 40 años fui al palacio donde están ahí este las oficinas de Pancho Villa y algo así hay oficinas todo eso ahí dice Adriana González hola hermosa quedó feliz hermosa quedó dice reciban un abrazo un caluroso abrazo desde el valle de Santiago Guanajuato ánimo bendiciones hasta Guanajuato 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 también no pues imagínate que chulada los cobijas de altamar nuestros hermanos y amigos que los queremos mucho que los apreciamos García un fuerte abrazo mi hermano García que se recupere pronto hermano mil bendiciones igualmente hermanos para ustedes ánimo hermano échenle ganas que bárbaro el hermano miren un troncón un palo que va en el mar ahí por las olas y se van sobre de él hasta con la mano he visto que ganan los tiburones eh y no es mentira amigo vean un video de mis amigos los cobijas de altamar están sacando los tiburones miren a puño ahí con las fiolas y de repente se acerca uno y le está la carnada y le tiro el taracol hermano ha sacado como no he visto que ha sacado con la mano eh no García la experiencia no y lo que es que cada quien su trabajo mija no García y en la donde ellos van es puro altamar puro altamar desde ver el video ya me mareo no hombre ahí si ustedes se ven a la página de mi hermano cobijas de altamar una vez los agarró un 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 mal tiempo adentro hombre si aquí en la ojerita yo de Topolón por más miedo ahora yendo a un altamar por allá no hombre eso es un video muy interesante García porque muy bonito muy bonito los videos son pescados muy grandes que aquí no se miran en Sinaloa comúnmente no si hay pero pues está difícil para sacarlos y sacan los atunes como si sacan una mojarrita aquí como lo saco yo así es y se tomen muchas cosas calientes para que se recupere pronto dice linda liria pena pues gracias pena dice ah si muchas gracias si estoy tomando todo lo que puedo ayer hice una avena ahí hice maicena ya no había ni que hacer para tomar cositas no mira las letritas tú bien que tú miras bien ahora yo no García yo ya lo veo bien dice que bonitas quedan saludos desde Jalisco Lucía Reyes muchas gracias muchas gracias dice no hagas caso de los comentarios malos dice tú sigue adelante claro claro eso lo echamos no tenemos gracias a Dios comentario nosotros tenemos un cernidor amigos así es el espíritu de Dios que lo malo lo echamos fuera no más dejamos lo que sirve lo que edifica lo que nos sirve eso dejamos los malos comentarios los dejamos a Dios él es nuestro protector y él es este dice que que él se encarga de todo lo demás y él pelea la batalla por nosotros así es mira García como de esta forma nosotros aquí platicamos gracias a Dios y no me dejaste terminar pero yo esto a todos esos que maldicen con un mal comentario yo le pido a Dios que los bendiga así es no tenemos en realidad por eso los estoy leyendo así es porque no tenemos comentarios no hay veces que es gente positiva que le gusta salir adelante que le gusta trabajar que le gusta eh pues buscar la manera de de salir si de nosotros de una que otra vez le cae un ranito negro a la roja nomás mire ahora y saludos dice no los veo yo dice no los veo en Facebook en Facebook la página pues es igual el García algo muy importante García tengo unos comentarios de algunas personas que me han hecho eh que quieren el número de teléfono de nosotros esto es muy importante el número de teléfono en la página de Facebook de El García ahí usted se mete a la página ahí está nuestro número de Whatsapp para las personas que quieran comunicarse con nosotros García ahí está el número no se compliquen amigas así es eh también hay otra persona y quiero hacer esta pregunta abierta para las personas que nos miran de Estados Unidos hay una persona de Chicago Illinois que dice que ella tiene unos regalos para nosotros que ella no a ellos no sabe más bien como mandarlos y si alguien sabe de las personas que están mirando nuestros videos si hay alguna paquetería que de allá traigan cosas a México aquí a los Mochi Sinaloa pues ahí mándenme el comentario porque ella me dijo que yo averiguara para mandarle decir y que ella pueda ser posible que lleguen los regalos y que ella también coméntanos coméntanos eso ahora si alguien sabe si alguien viene de ahí también de ahí de Phoenix no Chicago no sé dónde está qué tan lejos de la frontera sea entonces ella está desde el año pasado me está diciendo y dice como yo trabajo voy a salir a las 3 de la mañana pero te encargo si tú puedes averiguar pues para no tener ya yo tengo lo que te voy a regalar y pues gracias por la intención sí muchas gracias claro que sí le agradezco mucho a mi amiga que tenga esa intención siéntase bien haga de cuenta que ya tenemos su obsequio y nosotros somos bien agradecidos con usted pero ayer anoche me preguntó ella tiene mi whatsapp y me mandó mensaje chaparrita y dice tú hazme el favor de averiguar porque yo trabajo y salgo hasta las 3 de la mañana y si hay la manera pues para hacerte llegar lo que yo te tengo aquí pues gracias gracias amigo te agradezco mucho bueno ahora vamos a poner las tiras vamos a poner la barbita nos fuimos grandes platicando ah claro ahorita les vamos a mostrar como vamos a poner las tiras amigos ahorita voy a dejar que ponga una chaparrita y sencillamente ahí se va a ir con las demás así es García vamos a poner la barbilla ya se me fue el tiempo y ni cuenta me di no es que de eso se trata García que la gente también te está mirando nuestros videos se le vaya el tiempo y disfrute el video García así es que aprenda y lo vaya disfrutando así es y nosotros estamos plática y plática hasta ya me dio hambre ah no esta no se puede ya es la una ya es la una ya es la una es la una ya vamos a poner aquí de esta manera miren estamos a mostrarles como van a explicar así es esta le vamos a mostrar y ahí quedó amigos la piñata miren vamos ya quedó García de esta manera pues es algo práctico lo que nosotros pues hacemos más que nada que se vea práctico para que se vea práctico para que se vea práctico para que estamos haciendo las cosas simplificándolas para que no batallen nuestros amigos son piñatas fáciles de hacer García las que yo les estoy mostrando en cada video para que se vea práctico para que se vea práctico para que se vea práctico para que se vea así es miren es algo sencillo en 400 pesos, pues es un precio que la verdad sí lo vale y hace falta cuando se vende, vale mucho, mucho la pena esta piñata García, pues no pudimos alcanzar a leer todos los comentarios pero créanme que yo anoche ya los leí todos, mil bendiciones para todos García, agradecidísimos, un saludo para mi con Toño de Tijuana para todas las personas de Tijuana que nos miran de Ensenada, Mexicali, de Baja California todo Baja California, todo Sonora Sinaloa, Nayarit, Coahuila Oaxaca, Jalisco, pues todos aquí en los mochis para todas las personas también que nos están mirando que nos apoyan del siglo XXI la señora mandó ayer un mensaje pues ánimo, bendiciones para todos García y pues que nos sigan apoyando en los videos, porque pues es la forma en que vamos también un poco saliendo adelante y pues gracias, gracias a todos por el apoyo ánimo, mil bendiciones para todos ustedes, ánimo que los bendiga